La maneja Reyniero abrió para la posición de Brian Rodríguez, adentro quiere Falcone Centro de Rodríguez para Reyniero, ¡Gol de Falcone! ¡Gol! De Guachipato, gol de los acereros Falcone le empujó con el arco a su disposición Sorprende en Porto Alegre, Guachipato Gana 1 a 0, Falcone el apellido del gol Lo mal que marca Gremio Más que el premio merecido Para Guachipato que le falta el respeto Y eso hay que hacer con los gigantes El que juega como un gigante